Una de las entregas más extrañas y perturbadoras en el repertorio clásico del cine negro, el callejón de las almas perdidas, Nightmare Alley, es el mejor trabajo del divo Tyron Power, quien impulsó personalmente el proyecto. Encasillado como galán y héroe de acción, Power quería demostrar sus cualidades histriónicas y lo hizo con creces, mas la arriesgada propuesta fue rechazada por el público y fracasó comercialmente para convertirse luego en película de culto. He aquí el ascenso y la caída de un embustero llamado Stanley Carlyle, hombre cínico y manipulador, quien trabaja como pregonero en un circo ambulante. Usando un código secreto, él se hace pasar por un medium capaz de leer la mente de las personas y se abre camino en la alta sociedad. Su negocio prospera hasta que forma una alianza ilícita con una psiquiatra tan ambiciosa como él. Dirigida en 1947 por Robert Moulding, la obra lima asperezas con respecto a la sórdida novela de William Lindsay Gresham en la que está basada. Sin embargo, retiene su fuerza desconcertante como trágica parábola moral acerca de las debilidades humanas y las muchas formas que existen de explotar esas debilidades. La narración capta magistralmente el malestar social de la posguerra como ninguna otra película de la época. La fotografía expresionista de Lee Garns otorga connotaciones horroríficas a muchas escenas mientras describe un ambiente de corrupción y degradación donde todos están dispuestos a dejarse engañar ante una falsa promesa de salvación. No soy bueno. Nunca pretendía ser. Pero te amo. No soy bueno. No soy bueno.